La casa de subastas Julien Saucción se espera que la prenda alcance los 2,7 millones de euros. La pieza es una de las más icónicas de la actriz. Señor presidente, dijo el anfitrión refiriéndose a John F. Kennedy mientras dirigía la mano hacia el escenario, aquí Marilyn Monroe. Los aplausos reventaron inmediatamente el Madison Square Garden y la diva apareció unos minutos después. Pero valió la pena la espera. La rubia actriz apareció con un abrigo de visón y de bajo tel, un entallado vestido cubierto de perlas. Cumpleaños feliz barra cumpleaños feliz barra cumpleaños feliz señor presidente barra cumpleaños feliz, entonó Monroe, sin saber que su interpretación se convertiría en una de las más escuchadas en el mundo hasta estos días. Ahora, el vestido que el artista utilizó aquel 19 de mayo de 1962, 10 días antes del que realmente era el aniversario de Kennedy, saldrá a subasta el próximo noviembre. Es la segunda vez que se vende. Se espera que el famoso atuenda alcance un precio de entre 2 y 2,7 millones de euros. La última vez que se subastó, en 1999, alcanzó los 1,26 millones de dólares. El vestido, que está elaborado con seda y cubierto de perlas, es una creación del diseñador francés Jean-Louis, y será exhibido antes de su subasta en museos en Irlanda y en ciudades como Nueva Jersey, indicó en un comunicado la casa responsable de la puja, Julien Saugtions. La primera vez que se subastó el famoso vestido fue en octubre de 1999 y la prenda fue adquirida por dos jóvenes, propietarios de una tienda en Manhattan que vendían pertenencias de estrellas de Hollywood y de rock. Se dice que el brillante vestido era tan ajustado que las puntadas finales fueron cosidas mientras la actriz lo tenía puesto. Esa fue la última aparición pública de la leyenda de Hollywood antes de su muerte, el 5 de agosto de 1962, a los 36 años. Ver otros vídeos en el sitio 5la del punto de imagen.net